Pues no estoy nervioso, me he puesto de gala De gala, gala Con el logo del canal Con la daga de Aragón Está en voz y no puede ser con otra daga Porque es que esto, esto Ha vino de casa porque tiene que venir a casa Está en casa Hola, habitantes de la comarca Manu, el agujero hobbit Toma ya, no sabéis las ganas Que tenía de hacer este vídeo El señor de los anillos El duelo por la tierra media Si hay algún juego o temática que tiene que llegar al canal Mira, mira Tierra media Mira, la puerta hobbit Aquí está, nuevo juego Fíjate tú los que se han juntado Esto es como lo galáctico Antoine Bauza Y Bruno Catala Pero es que el diseñador Es un tal Vicent Dutré O sea Mira qué trío Mira qué delantera Que la ficharía yo para el Barça Pero sin pensármelo Juego para dos jugadores Diez años más Treinta minutillos Y un juego de enfrentamiento directo Y se juega como Sauron O como la comunidad del anillo Elige lo que elijas El destino de la tierra está en tus manos Tenéis ni idea de lo que le viene Ni idea Vamos a abrir que tengo que tocar esto Ver Es que me encanta Primero que me encanta el arte de Vicent Dutré Y quiero ver la tierra media diseñada por este hombre Quiero probarlo Quiero probarlo Lo abrimos Un, dos Aquí está Me flipa O sea El arte que me flipa Tengo esperanza porque Hasta la fecha No hay Y lo digo sinceramente No hay Ningún juego De temática Del señor del anillo Que me haya terminado de convencer Espero Que este que es un poco así Más atraso de carteo y demás Me convenza No he probado el viaje por la tierra media Antes de que me digáis Pues este mucho No lo he probado Vale Vamos a abrir Tiene pinta de ser Facilito O sea Quiero decir Diez años más Partido de 30 minutillos Oh Fácil de sacar a mesa Diez años Ya mismo lo estoy jugando con Lucas Me va a flipar Cajita pequeña Vale La cajita podría ser un poquito más gorda También te digo No está el manual Me fastidia mucho que el manual No venga al principio del todo Aquí está Vale Publicidad Seven Wonder Vale Espérate que estoy viendo aquí Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 ¿Qué es esto? Que lo veáis conmigo Mirad Como disposición de las cartas Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Que hay distintas partidas Está volando también la cabeza Troquel A ver Vale Normalito O sea No es fino Tampoco es mejor tocado el mundo No es fino Está bien Tenemos monedas Quiero el manual ¿Dónde está? Que veamos lo que tiene Esto con una especie de hoja de referencia Que esto sí es más gordito De lo que me parece a mí Vale Hoja de referencia ¿Dónde está el manual? Aquí ¡Ah, tío! Desaprovechado Pues la portada tan chula Que tiene el juego Me hubiera gustado Manual con portada Ya lo sabéis Vale Pues elementos para la partida Preparación Vale Preparación de capítulos O sea, es como tres capítulos ¿No? Las cartas se disponen en tres En tres formas distintas Pero para la misma partida Creo, ¿eh? Vale Poste Efecto Muy sencillo, ¿eh? Mirad Lo que es el manual No tiene nada Todo el tutorial va a estar subido en 0,2 Porque sí Quiero ser de los canales que tenga el tutorial de este juego Porque Porque sí Porque nos pega, la verdad Que digáis Vamos a buscar tutorial de El duelo por la tierra media Y aparezca en el agujero joven O sea, que tiene sentido Tiene todo el sentido del mundo Vale Tenemos monedas Tenemos fichas de alianza Que son estas de aquí Vale Y el otro ¿Qué es? Pues estos son tablerillos de Tarjetas de ¿De qué? Tarjetas de lugar clave Mira, aquí tenemos la torre de Saruman Esto es Edoras Esto es roja Tiene pinta, ¿no? Tío, me gustan mucho las de este tío Mira Mira, mira, tira Y el abismo de Helm ¿Sí, no? O esto es Ozquilian Pues no lo sé Bueno, aquí tiene el caballo Este pinta ser el abismo de Helm Ah, como hay cuatro facciones Uy, 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 uy Me estoy emocionando ¿Esto qué es? Mordor Los puertos grises Moria Me gusta Me gusta el arte Me gusta Tablerillo central Tenemos aquí Lindon Ardon Rohanion Rohan Gondor Mordor Y Enelwey ¿Vale? Ahí os lleváis Mira, esto va aquí Vale, que no lo veis Ojo Ojo que tenemos insertos Esto está bien Esto que es Demetraquilato Sí Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Demetraquilato Ay, mira, qué gracioso ¿Qué está aquí? Los Nathgul En busca del anillo Hasta que lo cazan ¿Esto es así? Dime que es así Por Dios Dime que esto es así Seguirá la leche, ¿eh? A ver ¿Dónde está? Ay, que me pongo nervioso Dime que esto es así Por favor Sí, ¿no? A ver, aquí hay como dos tablerillos Oh, por favor Aquí hay una especie de tablero No lo veis Estoy fuera de cámara Me estoy nervioso, ¿eh? Que no se me note Vale Este es el viaje del anillo Ahora no sé ni enclar esto Sí, ¿no? Sí Este es el viaje del anillo Desde la comarca Hasta Mordor ¿Y esto va aquí puesto encima o algo? Ay, por favor Mira, 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 mira Claro, es que esto te marca El avance de los Hobbit ¿Lo veis? Y el avance de los Nathgul Que te pueden pillar ¡Ja, ja, ja! Es chorra más buena Dame nuestra droga Toda la que tú quieras Madre mía Vale, tenemos maderita Vale, creo que viene En plan Ecológico O sea, de reciclaje Porque todo esto es de cartón ¿Vale? Para que no se mueva esto Imagino que sí, ¿no? Todo esto es de cartón No viene bolsita Bueno, viene bolsita esto Ya te digo Ya que no me pongan bolsas las cartas No me pongan bolsas aquí O menos de maderita O lo que sea Pero bueno ¿Vemos las cartas? Sí, vemos las cartas Vale, las cartas de un gramaje bien, ¿eh? Bien O sea, no me han sorprendido Si no ¡Ah, qué pedazo de cartas más gordas! Pero están bien Están bastante bien Quiero ver el arte, tío Quiero ver el arte Mira, la ciénaga Va, es que me gusta mucho el arte de este hombre Me gusta mucho Y si me lo unta con Con el Señor de los Anillos ya Te flipas Son cartas sin texto Todas Esta es Legolas O con el Forrandom Mira El Balrog La vamos a ver todas Que lo sepáis, ¿no? Le dais para adelante si queréis Pero es que yo necesito verla Mira, mira, mira ¡Carlo! Vale, y Golun te da dos anillos Mira Ewing Que te da el cuerno de Gondor El cuerno de Rohan Madre mía Galadriel Que te da La pócima de la luz ¡Buf! ¡Buf! La luz de la luna El tesoro de Smaug Golun Esto será el coste, me imagino O esto es lo que te da No lo sé Gandalf Saruman Ent Barbol Los jinetes Madre mía Me va a gustar mucho Jugar esto Por favor Por favor Por favor Que la mecánica esté bien Por favor Por favor No me decepcionáis ahora Porque tengo muchas ganas O sea A ver Bruno Catala Y Y Antón Bauza O sea Malo no va a ser Espero Vale ¿Qué es esto? Torrecitas No, torrecitas y soldaditos Vale Ah mira He hecho con madera reciclada Guay Pues tenemos Como torre ¿Lo veis bien? Sí ¿Lo podemos ampliar un poco? ¿Queréis que lo amplíe? La voy a ampliar Vale Por aquí tenemos Unidades y fortalezas Tenemos las unidades y fortalezas Estas son las fortalezas De Sauron Vale Y las unidades Que son orcos Se ven orcos Está bien pintado Se ven orcos Es pintado Es serigrifiado No es pegatina Y luego las unidades Y fortalezas Con la bandera Me hubiera molado Que la bandera hubiera sido De Gondor O de Rojo O algo así Pero bueno Pone unidades y fortalezas De la comunidad Vale Y estos son Elfitos Parece ¿No? Elfitos O humanos No lo sé Vale Tenemos 15 15 unidades Y 7 fortalezas Por cada jugador Partía para los jugadores Y ya está Pues esto es lo que trae Voy a recoger Y despedimos Un Dos Espérate Que me he dado cuenta De que os voy a enseñar Cómo queda esto Porque aunque el inserto Sea de cartón Viene diseñado Para que quepa todo Guardado Ordenadito Que eso Siempre es un bien Unidades Unidades Monedas Aquí están las fichas ¿Cómo se llama esto? Las fichas de alianza Divididas en los 6 tipos Tenemos aquí los Nazgul La baterita El caminito Las losetas Vienen aquí Para ponerlas aquí Me he dado cuenta Ordenando que Las cartas están divididas En 3 mazos ¿Vale? Por el dorso Según los capítulos Capítulo 2 Capítulo 1 Y capítulo 3 Y oye que entra Todo perfecto Eso Ni tan mal Pues un puntazo Sí señor Me ha molado Que encima Se quede Ordenadito Y ahora sí A ver si no la lío Con los papelitos Ahora sí Despedimos 1 2 Ya he visto Lo que trae Este duelo Por la tierra media En cuanto pueda Tengo ganas Le tengo bastante ganas En cuanto pueda Seguramente Esta semana O pasado O pasado mañana O incluso mañana Si me da tiempo No creo que me da tiempo mañana Pero esta semana Seguramente Por lo que he visto Del manual Yo creo que tenéis Tutorial más que seguro Y si puedo Y convenzo a Cris Que eso va a ser más complicado O encuentro a alguien Que será más fácil Partida 2 Juegos para 2 Adiós Y ya estás en casa Tranquilo Y ya estás en casa Qué guapa te la porta A día Alta porchata Para brindar Aquí no hay que ganar Dejo y besar Yo vuelvo a tocar Un año más Toma yo